Música Hola que tal Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Hoy os un vídeo rápido para enseñaros Un libro de firmas para boda Claro que si Os cuento un poco Les gusta el estilo vintage Los tonos así rojizos Y además me hicieron una petición especial Que era ver si podía Meter una moto o algo así Para personalizarlo un poco Porque al chico le gusta la moto Y entonces me acordé De unas siluetas para bodas De motorista y novia Y aquí lo veis ¿Veis? Os cuento Un papel vintage Encuadernación de espiral Que he decorado con muchos lacitos En los tres colores que he elegido Para este libro de firmas Que es el granate El granate y el verde Y bueno y las puntillas Para darle este toque más rústico Más vintage Tan bonito Un papel de fondo Muy chulo De prima marketing Que me enamoran Las colecciones que sacan Aunque últimamente Están un poco cambiando Ya no son tan vintage Bueno Le he puesto unas flores Que son de cuero Si señor Son de cuero Con unas perlitas Y bueno Y los protagonistas El novio en la moto Besando a la novia Además Les he querido dar Un poco de alegría Poniéndole una pajarita En relieve Al chico Y una florecita En el pelo a ella Voy a acercarla A ver si veis El detalle del relieve Si ya lo estáis viendo ¿Veis? Ha quedado muy bonito Y bueno La fecha De la boda Y sus nombres Y bueno Aquí para romper Un poco con la estética Pues le he puesto Esta tira Así Desgastada Distresada Esto me encanta hacerlo Es combinar La puntilla Con la rafia Y hacerle un lacito Del que cuelgan Unos corazones Si los estáis viendo Me parece Que queda súper gracioso Aquí lo veis bien Un lacito Con sus corazoncitos Y por detrás Pues es sencillo ¿Vale? Es rojo Con este papel Que es cera Y que ahí Tiene tipografía Y bueno Mi sellito La puntilla Todo eso Y por dentro Es sencillo Un bolsillo en la tapa Que siempre les hago Pues para guardar recuerdos En este caso Estáis viendo La cuerda Que atraviesa Toda la tapa Y Y un texto El texto Que ellos me han pedido La persona La persona que se lo va a regalar Me ha dicho Que le ponga este texto Yo le he ofrecido varios Y este es el que más Les ha gustado Queda muy bonito Le he estampado Un sello de anillos En color granate Que me gusta mucho El efecto que ha quedado Y esta vez Pues con unos trocitos Que me habían sobrado De este papel Pues le he hecho Este marquito Así pegado encima A mi me gusta mucho Jugar con volúmenes Y relieves Que no sean impresiones Lisas Siempre me gusta ponerle Rozos de papel Y ya va La zona de firmas Porque este es un libro De firmas exclusivamente En sellos verde oliva Que por seguir La gama de colores Y con hojas en beige Pues le he estampado Diferentes sellos El de la pluma Con el de recién casados La pluma solo En la pluma hay una frase Que se besen Que más Y luego por las traseras Pues mirad Una tarta Viva los novios Este sello de hoy Es el principio Del resto de nuestras vidas En fin Una combinación de sellos La tapa trasera va lisa Y lleva pues Veinte hojas Para firmas Y este es el trabajo Es este libro de firmas Que yo creo Que les va a gustar mucho Y bueno Cuando veis este vídeo El evento ya habrá pasado Y supongo que habrá sido Todo un éxito Muchas gracias por verme Y hasta el próximo vídeo Besucos Cucos Y hasta el próximo vídeo